Luego de los días chicos del cuarto grado, el día de hoy, veremos el desarrollo del tema Máquinas Simples. La fecha es miércoles 11 de agosto del 2021. Empezamos con la pregunta de Ajón. ¿Son las Máquinas Simples? Profesor, ¿qué son? A ver, respondemos por aquí. Las Máquinas Simples son los dispositivos que facilitan las tareas habituales del ser humano. ¿Ya? Estas Máquinas Simples permiten aplicar fuerza con más comodidad. Permiten que con pequeñas actividades de fuerza podamos vencer fuerzas mayores. Por ejemplo, si tú quisieras levantar una piedra, ¿no? Una piedra, la quieres voltear, pues vas a ejecutar la palanca. Menos fuerza, mayor fuerza para movilizar esa piedra. Las Máquinas Simples son los dispositivos que han sido inventados por el ser humano. ¿Ya? Entre ellos podemos ver la polera, el torno, la palanca, por ahí también podemos ver la rueda, etc. ¿Ya? Ahora vemos lo que es la palanca. La palanca como vemos por A en Máquinas, la palanca está compuesta por el subbaja o valer, el alicate, la alia de pescar, el martillo, la palanca del cambio del auto, el alivino, el arreglado de hojas, la alia, la alia. Tenemos la alia. Tenemos la alia de pescar, la alia. La alia de pescar, la alia, para coser las hojas. Todos estos son máquinas simples. ¿Ya? Ahora, ¿Qué oce la palabra? La palabra es una alia o la alia de pescar, a la alia de pescar. un punto de apoyo a la que se le aplica la fuerza. Ese sería el contexto central. La guava era dividida en dos brazos por el punto de apoyo. Ahí está. Podemos dar, sub-baja, dos brazos o un punto de apoyo. Aquí en la mitad, dos brazos o un punto de apoyo. Y así sucesivamente las palabras subsiguientes. El brazo alto se desplaza menos el largo, pero hace mayor fuerza. Existen tres tipos de palabras. Palabras de primer grado, segundo grado y palabras de tercer grado. Ahora, ¿cuáles serían las palabras de primer grado? En las palabras del primer grado tenemos como el balancín, o sea, este, a este le llamamos balancín. Eh, tenemos también los aliates, aliates, como vemos aquí, aliates. Y tenemos el arroyón de lata, ¿ya? El arroyón de lata, entre otros. En el segundo grado tenemos la arretilla, como la tijera. En el tercer grado. Palabras de tercer grado tenemos ahí a las pinzas, ¿ya? A las pinzas tenemos esas pinzas para retornar los ojos, eh, las pétalas, eso, las cejas. Eh, el martillo, el bate, el bate, ¿ya? Eso sería palabras, ¿correcto? Tiene, la palabra contiene tres tipos de elementos que son potencia, resistencia y punto de apoyo, ¿ya? Como vemos acá, ¿dónde es la artilla? Ahí se hace la fuerza, la resistencia del peso que vas a transportar y el apoyo que sería la llanta, ¿eh? Tenemos también el plano iluminado, el plano iluminado sería, pues, como vemos acá en la imagen, ¿no? Es a su vida, ¿ya? Eh, es una superficie plana, iluminada, eh, iluminada, o el cielo, o ángulo, respecto al piso, en la cual permite presumir grandes presos, grandes altidades de masa. Esto también es el plano iluminado, la simple, el cual facilita el trabajo del ser humano. Si no hubiera el plano iluminado, o él haga, eh, su baja, o eh, esta tabla, el, el, el ser humano, ¿qué tendría que hacer? Mayor fuerza, mayor esfuerzo. Por lo tanto, mayor tiempo de desarrollo. Este se utiliza para facilitar grandes presos o pocos esfuerzos, ¿ya? Cuanto menos se ha inclinado el plano, menor será el uso de la fuerza. ¿Listo? Vámonos con la, sería la polera. La polera es un sistema en la cual nos permite levantar presos muy por encima de lo normal, ¿ya? Es un dispositivo metálico, el cielo, para garantizar fuerza y disminuir el esfuerzo humano. Es una máquina simple que ayuda al ser humano en las labores, eh, de su trabajo. Eso existe, o, es una hoja o una hervidura, eso es una hervidura o un pequeño hueco, por donde pasa una huelga. Ahora, esto permite cambiar la dirección de la fuerza, permitiendo elevar objetos con mayor facilidad en como ya. Tenemos también el torno. El torno, tal y como vemos en el imagen, es un eje, un tambor y una madrivela o una soja. Ahora, es una máquina simple o forma de cilindro, gira sobre el eje. Para la tracción y elevación de algas por medio de una soja, hable, envuelve, se envuelve en su eje central llamado tambor. O sea, como vemos acá, a la vez que se gira, la huella se va a engolver en el tambor o su eje. Se puede accionar con una madrivela, tambien se puede accionar con un motor. Bien, este es el mapa conceptual, el cual vamos a trabajar el dia de hoy. Ya chicos, después, al final, le le colocan las imágenes. Ahora uno le colocan las imágenes. Bueno muchachos, el tema ha sido terminado, les explican y ahora si, empezamos.